Bueno, y faltan solo cuatro días para la toma de mando del presidente Ollanta Humala y seguramente ese día todos los ojos estarán puestos no solo en el nuevo mandatario, sino también sobre la primera dama, su esposa Nadine Heredia. Lorena Álvarez entrevistó a especialistas y diseñadores de modas top del Perú, quienes le sugieren a la esbelta, a Nadine, tres estilos o looks distintos para que luzca regia en cualquier ocasión. Es joven, inteligente, comunicadora de profesión, guapa, dueña de una linda sonrisa. A partir del 28 de julio, Nadine Heredia será la flamante primera dama de la república. Pasar de madre y esposa a embajadora de la mujer peruana implica hacer dos desafíos, uno de ellos, vestirse acorde a su nuevo rol. Está bien que quiera ser, entre comillas, la humana, la sencilla, la que no gasta, pero ser primera dama ya es una corona que tiene que llevarla por cinco años y su imagen es primordial. Durante la gira latinoamericana la vimos usar vestidos, chales, abrigos y sastres. Atrás quedaron los jeans y polos. Sin embargo, no todos sus atuendos le gustaron a los expertos de la moda, que le piden más glamour. Una primera dama siempre tiene que acordarse que está representando a un país. Tiene que representar la sencillez de su pueblo, sin quitar elegancia, por supuesto. Entonces, en estos eventos que se vienen para ella, puede ser muy elegante, pero muy sencilla. La moda peruana sin duda está en auge y varios diseñadores desean vestir a Nadine y lograr que su arte recorra el mundo. Más aún cuando existe una dura competencia entre las esposas de los gobernantes. Extensos artículos en las revistas más prestigiosas resaltan a íconos fashion, como Michelle Obama, Carla Bruni, Leticia Ortiz, Kate Middleton, Rania de Jordania y, en su momento, Cristina Fernández. Entonces, ¿cómo debería vestirse Nadine Heredia? ¿Debería aspirar a convertirse en una experta de la moda que todos quieren copiar? La primera dama, incluso el presidente, tienen un presupuesto para eso, porque tampoco pueden representar al país y deslucirlo, sobre todo cuando salen a otros países. La primera dama también puede representar marcas peruanas y que tienen muy, muy buen diseño y que tienen sastres compuestos por rollo, ya sea falda con chaqueta, ya sea vestido con chaqueta. Y en algún caso yo ya la he visto con uno de estos sastres, por ejemplo, como cuando fui a visitar al presidente Correa. Suena fuerte el nombre de la talentosa Ani Álvarez Calderón, que años atrás asesoró a Eliancar. Pero fuentes cercanas a Nadine dicen que ella usará atuendos de varios creadores, según la ocasión. Se nos viene en las fiestas patrias, donde Jan Taumala se estrena presidente. Y desde aquí le proponemos a Doña Nadine algunas alternativas para que luzca impecable y fashion. Zitka Samsh, aprendiz del famosísimo Michael Kors en Nueva York, lleva siete años participando en la Semana de la Moda en Rusia. Sus más de 20 años de trayectoria respaldan su increíble talento. Aquí sus propuestas para la temporada. Uno puede estar a la moda, por sobre todo elegantísima, ¿no? Pero puedes moverte un poquitito dentro de lo que está más o menos, no sé, pensado que puede ser una primera dama, ¿no? Siento que con abriguito es lindo, con chaquetita es lindo. Me encantan pantalones, siento que alargan más que faldas. Zitka rompe esquemas proponiendo pantalones. ¿Por qué? Porque Nadine es madre de tres niños pequeños. Uno sigue en brazos y necesita estar cómoda para moverse con tranquilidad. Tú conoces a la primera dama porque antes de ser primera dama te ha comprado algunas cosas. Algunas cosas. Algunas cosas. Sí. Entonces más o menos sabes qué cosas le deben gustar y qué cosas no. No la conozco personalmente. Ah, no. No. Sí ha venido a la tienda hace un tiempo y justamente se llevó pantalón, se llevó un abriguito en bebé alpaca. Sacos y abrigos perfectamente entallados con accesorios como chalinas o cinturones. Definen este estilo moderno, elegante y a la vez sencillo. Otra propuesta son los vestidos, pero con un toque distinto. Harumi Momota fue reconocida esta semana embajadora marca Perú. Participa en el Pret-Aportar París. Sus diseños se fabrican a mano por artesanos y propone fibras muy peruanas como el algodón y la alpaca. Yo pienso que ella tiene que ser la mujer más elegante del Perú ahora, ¿no? Lo bueno es que ella se presta porque es delgada, es una persona joven, me gusta porque tiene bonita sonrisa. Entonces, esos son elementos que a mí me parece que puede vender muy bien también. Finalmente, ella es nuestra imagen. Nuestra Miss Perú Universo, Nathalie Bertis, está encargada de lucir las sugerencias que le alcanzamos a nuestra próxima primera dama, que bien puede usar aprovechando su juventud y a la vez, sencillez, para verse perfecta. Ella tiene que demostrar esa juventud, ese dinamismo, no ser, tampoco ponerse cosas que sean muy atrevidas o algo así, que tampoco se les apropiera. La propuesta es que sea elegante, pero a la vez que sea versátil. Vestir bien es un tema importante al interior de un gobierno porque se proyecta una imagen al extranjero, más aún en un país emergente. Pero tampoco puede ser él tema central de la pareja presidencial. De allí la importancia de un asesor de imagen que desarrolle un concepto y que organice el clóset. Te aseguro que el diseñador más caro que tiene el Perú le va a mandar algún vestido de regalo. Eso sí, es probable. Pero no, ella no necesita escoger al diseñador más caro del Perú. Al contrario, ella tiene que abarcar todos los diseñadores y es probable que eso sea lo que haga, porque lo mencionó en un almuerzo en que la vi hace poco. Para poder promocionarlos a todos. Tienes una sonrisa bonita, tienes unos ojos para explotar, señora Nadine. Tienes un pelo que te felicito si te has hecho algún laseado porque te queda súper lindo. Un par de iluminaciones súper naturales para darle esa sombra, perdón, ese rubor natural. Y más un vestuario que sea una asesoría bien hecha. La mujer va a ser elegante siempre. Por lo pronto, el estilo de Ollanta Humala muestra una evolución evidente. Él mismo confesó que Nadine le escoge la ropa. Hemos visto estilos elegantes pero sencillos. Pero son también los eventos tipo cóctel, donde se requieren prendas más dramáticas. Una buena alternativa. El fuerte de nuestra marca es trajes de cóctel. Desde salir, salir a comer, irte a bailar, un cóctel o una gala. No le gusta decir qué debe usar una mujer porque cree que la libertad al momento de escoger una prenda es importante. Sin embargo, sabe muy bien qué sucede cuando usan sus diseños. ¿Qué le gusta, por ejemplo, a la mujer privada? Llamar la atención. Llamar la atención. Quien compra aquí algo sabe que va a adquirir una pieza con la que se va a parecer un cóctel y va a ser la reina de la noche. Va a voltear miradas y va a jalar prensa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!